Música Estaba de un grito y se alborotó, porque un espíritu oscuro de ella se posesionó, porque un espíritu oscuro de ella se posesionó. De un brinco sobre la mesa y cuatro patas cayó, y una maceta de albahaca sin maticar se tragó. Le metió mano un tabaco que otro paciente prendió, lo fumó por la candela y la boca se quemó. Y un tipo que despojaba a Cucucita cogió, un cubo lleno de agua y todita la empapó. Y Cucusa que sabía que no se podía mojar, se paró sobre la mesa y así se puso a cantar. No mojen a la materia, que la materia tostó café. Tres libras en un caldero, esta tarde yo tosté. No mojen a la materia, que la materia tostó café. Ya me duele el espinazo, ahora sí que me sale. No mojen a la materia, que la materia tostó café. La punzada de la tibia me llega hasta el peroné. No mojen a la materia, que la materia tostó café. Siento que las choquesuelas se me han tirado al revés. No mojen a la materia, que la materia tostó café. Andá, ven acá chico. Vaya llevanos. Pero oye, buena cosa, ¿cómo tú estás comiendo galleta y bailando chico? Porque no hemos mozado hoy chico. Mira, mira, por lo menos. ¿Eh? Mira que el hombre jorobado bailando chico, mira cómo va, así boca abajo chico. ¿Qué es el centro de jorobado? Adiós, yo creí que era un pasillo nuevo que se había entrenado chico. ¡Abre! ¡Esta melodía es el cuareta a la cabeza! ¡Ay! ¡Hasta la bonito, eh!